Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto de Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy jueves 7 de marzo del año 2024. En materia internacional, en la hermana vecina República de Colombia, miles, cientos de miles de manifestantes protestaron ayer miércoles en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. en rechazo a sus proyectos de reformas sociales y a la violencia que persiste en el país pese a las negociaciones de paz con grupos armados. Bajo la consigna Fuera Petro, una multitud vestida de blanco recorrió el centro histórico de Bogotá y ocupó casi por completo la tradicional Plaza de Bolívar, con capacidad para unas 45 mil personas. En Cali al suroeste, Medellín al noroeste, Barranquilla en el norte, Bucaramanga en el noreste y otras capitales, los grupos manifestantes se sumaron con banderas de Colombia y pancartas con consignas contra el gobierno de Petro. Estamos en medio de dos amenazas, por un lado la violencia, los criminales y por el otro la ineptitud absoluta del gobierno de Gustavo Petro, dijo a medios Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático, organizador de la protesta contra el ejecutivo de Petro, cuya popularidad ronda apenas el 35% de acuerdo con la encuestadora Invamer. Petro llegó al poder en agosto del año 2022 como el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. Sus propuestas de reforma de los sistemas de pensiones, sanitario y laboral, se discuten en acalorados debates en el Congreso, donde perdió las mayorías. El mandatario aseguró en un acto público ayer miércoles que quienes protestan hacen parte de fuerzas que no quieren cambiar el país ni perder sus privilegios. Grupos opositores acusan al gobierno de derroche, uno de los argumentos contra las reformas que pretenden ensanchar el Estado. Además, Petro se ha visto enlodado por el juicio de su hijo mayor por cargos de lavado de activos y la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 por incumplir los pagos acordados con el ente organizador. En tanto, la inflación se ubicó en enero en el 8.35 anual y es una de las más altas de la región y por su parte el PIB creció apenas un 0.6% en 2023, muy por debajo de las expectativas de analistas económicos y del propio gobierno. Bueno, por otra parte, la comunidad judía de Chile condenó y manifestó ayer miércoles su preocupación por la decisión del gobierno del país sudamericano de excluir a las empresas israelíes de la próxima edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE, la feria aeroespacial y de defensa más importante de América Latina. No nos sorprende que el presidente Gabriel Boric insista en importar el conflicto palestino-israelí a Chile sin sopesar ni medir ningún tipo de consecuencia, señaló el colectivo a través de un comunicado difundido en sus redes sociales en el que dijo que la medida apunta contra un exitoso socio comercial. En la mañana de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Toja, explicó que la decisión se debe a que en la escala de prioridades los derechos humanos son el primer eslabón y calificó la decisión de difícil y dolorosa porque tiene muchas consecuencias. La postura del Ejecutivo, que fue anunciada por el Ministerio de Defensa el 5 de marzo, despertó críticas en algunos sectores de la derecha. La comunidad judía chilena, en su nota, recalcó que el antisemitismo se ha instalado de manera apabullante en un país que consideramos la copia feliz del Edén. Y por último, la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, RSF, condenó las agresiones que sufrió la prensa de El Salvador en el marco de las elecciones municipales y del Parlamento Centroamericano, Parlasen, celebradas el pasado domingo 3 de marzo. Reporteros Sin Fronteras condenan nuevos ataques a la prensa en el marco de las elecciones locales del pasado domingo, apuntó la organización en su cuenta de X. Añadió, las restricciones al trabajo periodístico durante las elecciones reflejan el grave deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. La Asociación de Periodistas del Salvador, APES, registró en las pasadas elecciones generales al menos 319 agresiones contra la prensa, la mayoría durante las votaciones presidenciales, según un informe presentado el pasado 5 de marzo. Los datos del Centro de Monitoreo Electoral de la APES indican que se reportaron 224 vulneraciones en las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero y 95 en los comicios municipales y del Parlacén del 3 de marzo. Entre los principales señalados de agredir a la prensa están agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, fiscales electorales, representantes y vigilantes de los partidos políticos, principalmente del partido oficialista Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. De acuerdo con el informe de la APES, la principal vulneración que se registró fue la restricción del acceso a la prensa a los colegios electorales. Señaló que un caso fue el de un memorándum de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral en el que se autorizaba a los jefes de los centros de votación sacar a la prensa una hora y media después de cerrado el sufragio, por lo que varios periodistas denunciaron su expulsión. Cuando Isabel de San Malo, jefa de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, MOE-OEA en El Salvador, denunció la situación en la red social X, magistrados del ente colegiado aseguraron que se trató de un malentendido, pero no aclararon si el documento, dando la orden de sacar a los periodistas, era auténtico o no. Bueno, eso lo más destacado en el plano internacional el día de ayer, entre el día de ayer y el día de hoy. En materia local, tenemos noticias interesantes que destacan los medios nacionales, entre esos, por ejemplo, del diario La Prensa, la información sobre que SACIR nuevamente vuelve a incluir en sus libros de contabilidad y en sus reportes financieros, dineros que son un siacaso, provenientes del arbitraje o de los arbitrajes con el canal de Panamá. Ya hicieron eso en alguna ocasión y tuvieron que reducir drásticamente las expectativas en vista de que no les ha sido favorable casi ninguno de los arbitrajes, sobre todo de los arbitrajes grandes. Pero vuelven a repetir la historia, incluyendo dentro de sus registros financieros el siacaso de obtener un triunfo en esos arbitrajes contra la autoridad del canal de Panamá. Y por otra parte, Flor y Atenógenes, el escándalo que hay con la alteración de ciertos pines o números de identificación o claves de más de 7 mil becarios del pase U para ser utilizados, para ser cambiados por mercancía en una tienda, en un minisúper de un lugar alejado de la sede central del IFARU es una de esas noticias que Gabriel García Márquez se hubiera quedado pequeño en su imaginación porque es realmente... El realismo mágico de Panamá. Realmente increíble, macondiano esa noticia. Pero, ojo, ojo, tú me vas a decir que toda esa operación se hizo sin el conocimiento de alguien. Bueno, eso no es tan solo. Sí, hay dos pescaditos chicos que son los que cayeron en la red. Exactamente. Pero habría que investigar cómo se logró montar esa red de corrupción. Claro. Habría que investigar quién es el White Shark ahí. Ahí hay un gran padrino, por favor. Hay un gran padrino. Muy probablemente. Ahí hay un gran padrino dentro de esa operación. Y debe ser algún diputado o debe ser algún alto miembro ahí del... Que tenía la posibilidad de poder tener acceso a esa información. Porque es que eso no es sencillo. Eso no es sencillo de realizar. Necesita que demasiada gente mire para otro lado. Demasiada gente que mire a otro lado. Así que esa investigación debe llegar más allá para saber realmente quién es el autor intelectual de eso. Vimos los autores materiales. Son los que van a pagar los platos rotos, obviamente. Porque si se conocía, claro, como pasó hoy, que se trató de un escándalo, ya el Ministerio Público investigó. Pero ahí de que había complicidad con un verdadero mono gordo, había. Porque es que eso al final se traduce, ¿sabes? ¿Cómo que se llama? El cashback, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se termina traduciendo en cashback. Es uno de los tantos operativos de cashback. Lo delicado de eso y lo lamentable de eso es que, a diferencia de otros casos, en este particular estás hablando con dinero que es para educación de jóvenes. O sea, eso es como el otro que... Es casi tan cruel como el de la pandemia. Claro. Como los bonos. Sí. O como aquel que estaba en el Mides, recuerdan ustedes, y que estaba lucrando con dinero para lentes de personas necesitadas. O sea, eso es... Ruín. Eso es ruido, seguramente. Oye, hay otra... Eso es serpillo, pero además es ruido. No, y hay otra cosa que también ayer me preocupó mucho, un mensaje que el señor diputado Jairo Bolota colgó en sus historias en Instagram. Y presta atención a eso. Dice, no seas tonto, cuida tu trabajo. El próximo gobierno te va a votar de tu empleo, así que no estés pensando mucho y sal a buscar el voto PRD porque nadie te va a defender. PRD, vota PRD. PRD, cuidado aquí porque creo que hay un delito electoral. Y hay un delito electoral grave. Aquí estamos hablando de coacción. Aquí estamos hablando de coacción. Y me refiero específicamente al funcionario que trabaja y que es del PRD. A él lo están coaccionando. Es que ese mensaje... A él lo están coaccionando. Porque el mensaje no es para el funcionario que trabaja, es para el pocotón de botellas que hay alrededor. Sí, sí, por supuesto. Ese mensaje tiene toda la connotación de lo que no debería ser un mensaje de un diputado y de un diputado que aspira a la reelección y de un diputado miembro del partido en el poder. Porque, fíjate lo que plantea, no estés pensando mucho. O sea, lo contrario de lo que nosotros aquí estamos tratando de fomentar, del voto informado, de que se documenten, de que miren bien por quién van a depositar ese voto, que nada más lo ejercen una vez cada cinco años. Este señor dice lo contrario. El mensaje contrario. No estés pensando mucho porque te van a votar. Y si te das cuenta, esto parte de la base de que Gaby va abajo. Ah, pues evidentemente. Evidentemente. Obviamente. Porque es que, no sé, es una deformación. Yo no sé si llega a ser delito. Yo realmente no creo. Porque sí, evidentemente, hay una coacción... Yo sí lo veo delito. Aquí hay un delito. Hay una coacción velada. Aquí el tribunal electoral debiese investigar esto de oficio. Sí, porque salió en la cuenta de él, no es que... Claro, de oficio. Y el tribunal electoral que verifica y está supervisando las redes, debe estar atento a la coacción que pueden generar algunos diputados en función del voto de sus copartidarios. Porque yo realmente dificulto que esa sea una estrategia del PRD. Porque evidentemente es un delito. O sea, tú no puedes tener como estrategia, hacer una estrategia sobre la base de algo que es ilegal. ¿Qué crees que fue iniciativa entonces de Bolota? Puede haber sido iniciativa, o puede ser iniciativa de algunos diputados. Porque es que el mensaje allí no es al funcionario que tiene quizás años trabajando y que es del PRD, porque hay muchos. El mensaje allí es a los que no han trabajado, a los que son botellas y a los que obviamente, supuesto, están entredichos. Porque creo que todos los candidatos, todos los candidatos por igual, están diciendo que hay muchas botellas en el Estado. Entonces, ¿hacia quién va el mensaje? Hacia el que está recibiendo un pago sin trabajar, hacia la botella. No al funcionario que está trabajando y que por ser del PRD lo va a votar otro gobierno si gana otro gobierno. O sea, creo que los tiempos han cambiado. Y hay muchos funcionarios eficientes en el Estado. Así como hay muchos que no son eficientes porque no van a trabajar, porque ni siquiera se presentan. Porque a eso es donde va el mensaje de las botellas. Y en donde todos los candidatos están tratando de hablar y están tratando de buscar en números. ¿A cuánto ascienden esas botellas? Algunos dicen que esas botellas y ese ineficiente sistema de trabajo puede llegar a más de 5 mil millones. Es cierto, no sé. No sé si esa puede ser la cifra. Quizás ellos tienen información que uno no tiene. Pero de que hay un gran número de botellas, hay un gran número de botellas. Hay que ir a la asamblea y ver que no cabe la gente que está en planilla, apunta. Hay más gente. El presupuesto ha aumentado. Los estacionamientos no han aumentado. Las edificaciones han cambiado. Los estacionamientos no han cambiado. Pero cuando vas a ver la planilla, hay más gente que estacionamientos disponibles. Con salarios altos, ojo. Sí, porque los otros llegan en bus. Exactamente. Entonces, hablemos claro acerca de eso. Y el Zuntrax hoy decidió salir a cerrar más calles. Eso me preocupa. No vaya a ser que sea una estrategia de estas para exhalar. De antes de las elecciones, como hicieron. Para exhalar ante las elecciones una serie de protestas a nivel nacional. ¿O siguen reclamando el tema de...? Es supuestamente por el reclamo a la caja de ahorros. Sí, de sus cuentas que están cerradas. Y que nadie les abre cuentas. Pero tienen cerradas la Avenida Balboa, la Vía Cincuentenario, Calle 50, Santa María. O sea, una serie de avenidas principales de la ciudad. Aquí estoy recibiendo mensajes de gente del PRD que está disgustada con lo del señor Bolota. Está disgustado. Porque es que eso, de verdad, eso termina afectando a una candidatura y a tu candidato presidencial. ¿Cómo vas a utilizar este tipo de estrategias tan ruines, con tanta maldad y tanta mala intención? Porque eso termina afectando tu marca de partido. O sea, eso realmente, de verdad, no hace ningún tipo de sentido en este momento. No hace ningún sentido. Me parece a mí, pues, mi opinión muy particular. Así es, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, el PRD ya tiene experiencia suficiente en eso. Ellos recuerdan cuando la campaña del 89. Sí. Con Colina hasta la Cortina. Exacto. Por más coacción que trataron de hacer los militares, la dictadura y todo, fue una... Se les convirtió en mueca la risa. ¿Y qué pasó después de la invasión? La mayoría de los funcionarios, ¿de qué partido era? Era del PRD y no había suficientes funcionarios. Así es. Fuera del gobierno, que conocieran cómo funcionara el gobierno y siguieron trabajando. La gente que siguió trabajando 20 años más. Como ha sucedido, porque hay muchos funcionarios... Hasta... No, bueno, sí, hasta ahora. Hay muchos funcionarios que están ahí hace 30 años. Mira, en esa época, al contralor Carles, al contralor Carles, que era del Molirena, que estaba contra Manuel Antonio Noriega, le preguntaron, siendo el contralor, contralor, ¿por qué hay tantos PRD trabajando en la contraloría? Y el contralor simplemente respondió, porque no hay más gente que tenga el conocimiento para poder trabajar en una entidad técnica como esa. Y esa era la realidad. Y esa es una situación que se mantuvo durante mucho tiempo. Técnica. Es una realidad técnica. Igual algo similar ocurrió ayer en la Comisión de Presupuestos. Ustedes vieron cuando llegó el viceministro de la Presidencia y Juan Diego Vázquez lo cuestionó. Bueno, óyeme, el diputado Juan Diego Vázquez estaba preguntándole cosas particulares y el viceministro de la Presidencia, Carlos García, le estaba respondiendo que él no estaba haciendo caso de reglamento interno de la Asamblea porque estaba ofendiendo al funcionario. En ningún momento hubo ofensa. Luego fue preguntas directas. Y él la consideró ofensa. Claro. Dice que él estaba haciendo uso del sarcasmo. Yo realmente que vi el tema. En ningún momento vi que se estaba haciendo uso del sarcasmo. A mí no me pareció. Lo que sí evidenció Juan Diego Vázquez fue que Cayito García no estaba enterado de que él, Juan Diego Vázquez, había presentado un proyecto de ley sobre carrera administrativa. Entonces, porque en determinado momento el viceministro de la Presidencia le reclamó que por qué no presentaba un proyecto. Entonces, en vez de quejarse, ahí fue donde Juan Diego Vázquez hizo papilla. Le dijo usted lo que revela es su incompetencia. Porque si estuviera en contacto con la Asamblea, que es uno de sus deberes, de sus funciones, se hubiera enterado que en el año 2021 presenté un proyecto de ley 305. Me quedó grabado el número del proyecto. A nivel de los funcionarios. Espero que a Cayito García le haya quedado grabado. Claro. Y ahí hay una discusión entre lo que yo llamo vieja política y la nueva política. Y no vieja política por edad. Flor, no me mires así. No estoy hablando. Vamos a llamarlo política tradicional y la nueva política. Para no decir vieja. Pero esa política tradicional en donde el partido trata de defender sin argumentos, yo creo que debe ir pasando a argumentar. Porque muy bien el viceministro de la Presidencia pudo presentar mejores argumentos. Y no el simple hecho. Exacto. Y no el simple hecho de que el diputado Juan Diego Vázquez está utilizando el sarcasmo en contra mía. Tenía que responder. Pero no, van sin prepararse, no responden porque lo tradicional, lo tradicional es hacerlo de esa forma. Así que, claro, cuando llega el momento del cuestionamiento, ellos van es de paseo. Pero cuando llega el momento del cuestionamiento, se ofenden y dicen que están ofendiendo. A propósito del mensaje de Jairo Bolota Salazar y de otros mensajes que han proliferado en redes sociales, la Comisión Pro Valores Cívicos y Morales de los Clubes Cívicos emitió hoy, 7 de marzo, un comunicado al respecto de ese tipo de debate político, llamando al fortalecimiento de los valores cívicos y morales en el proceso electoral. Me parece oportuno el comunicado de la Comisión y ojalá no caiga en oídos sordos, porque es necesario que los partidos políticos, porque no basta con que miembros del PRS molesten y digan, ay, yo no estoy de acuerdo con eso. Para eso existe la institución partidaria, para desautorizar, si es el caso, públicamente, ese tipo de manifestaciones totalmente alejadas de principios éticos, morales, cívicos, y que constituyen, además, un conato o una extorsión, ¿no? Así es. Así es. Sí, caso puntual de lo que acabamos de ver. Sí. O sea, no puede estar pensando en coaccionar la libertad del voto de los funcionarios. Ojo. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña esta mañana el candidato alcalde del Distrito Capital, Willy Bermúdez, en unos minutos aquí con nosotros. Ahí está. 28 días, 22 horas, 30 minutos y 45 segundos. Por lo menos ya el tribunal se enteró, todos los días me doy por bien servir al respecto, pero falta aclarar algo de nada. Sí, ahora ojalá, ojalá en estos días que quedan de campaña, se haga una campaña de altura, porque la verdad es que lo que estamos viendo en las redes es una cosa lamentable. Lamentable. Y una cosa, Flor, en la reunión que tuvimos miembros del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo con el procurador Caraballo el viernes de la semana pasada, el procurador nos pidió que instáramos a que la gente presentara las denuncias correspondientes por qué ellos iban a investigar, así sea con cuentas anónimas. Ellos tienen la potestad de investigar el IP. Claro que sí. Y solo con varias investigaciones, nos dijo el procurador, que han abierto, ya se frena la proliferación de esas. Eso es lo que te digo, cuando llega una persona que tiene una cuenta y que pone el pecho, pone la cara, y dice, comete una injuria, comete una calumnia, tú tienes a quién acusar. Pero en una cuenta anónima, ¿a quién tú acusas? Pero espérate, tú puedes tener una cuenta anónima, pero le va a haber un IP. Cuidado que hay hasta una razón social detrás. Así es. Porque muchas de ellas facturan, muchas de ellas pasan por allí, y ahora en esta campaña hacen toda una campaña sucia. Muchas de esas cuentas facturan, entonces, directo al IP, directo a la cuenta. Porque alguien debe ser responsable de eso. Obviamente eso es así. Si alguien se siente afectado, y el Ministerio Público actúa. De hecho, Ulis se apaga y lo dice. Claro, y ahí no hay un tema de libertad de expresión ni de libertad de prensa, mucho menos. Porque ahí no hay una persona responsable en esa cuenta que esté siendo la persona que emite esas publicaciones. Entonces, obviamente, allí hay una responsabilidad directa. Este asunto de anonimato en las redes es un tema que ya es materia superada en muchos países. Entonces, nosotros, muy bien. La libertad de expresión y de prensa no son derechos absolutos. No tiene que ver con libertad de expresión y de libertad de prensa. La libertad de expresión y de libertad de prensa va directa al individuo, al que responde por eso, al ciudadano. Pero una cuenta anónima no necesariamente representa, que no representa a nadie, no representa a esa ciudadanía. Eso es lo delicado de eso. Pero, ¿qué ocurre? En esta época, si hay un IP, si debe haber alguien que ha cobrado. O sea, se traza el dinero para ver quién es el que puede estar detrás de eso. Obviamente, sí hay una responsabilidad. Pero bueno, esta mañana tenemos al señor Willy Bermúdez, candidato a alcalde del Distrito Capital. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. La oferta electoral tenemos. La oferta electoral de los candidatos a alcalde. PRD y Molirena, José Luis Fábrega, Partido Popular, Mayer Misrachi, CD y el panameñismo, Guillermo Bermúdez, RM y Alianza, Chello Galvez. De esas fotos, el último que se parece es Willy Bermúdez. Oye, todos. No, Fábrega no, Fábrega fue antes de operarse. El país es Raúl Rodríguez, Edison Brose por otro camino y libre postulación, e Iván Blaser por libre postulación. A ver, hemos tenido casi a todos, creo que nos queda ahora en campaña Raúl Rodríguez, Chello Galvez lo he invitado. Sí, yo también, pero... Quiere hacerlo en el café de Coca-Cola, dice. Vamos. Oye, vamos. Claro, ¿por qué no? El alcalde, el alcalde... No, no, todavía no le he contestado. Y el alcalde, lo que pasa es que, mira, hay un principio, todos los candidatos han venido aquí. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la diferencia de nosotros tener que ir a buscar un candidato afuera? ¿Alguno le hemos hecho esa excepción? No, entonces, si lo invitamos es para que venga aquí. Si fuera, hay otro lugar, pero vamos a café Coca-Cola. Podemos ir al café Coca-Cola, nosotros tres, a tomarnos un café. Aquí han estado todos... Y han venido al programa. Menos Chello Galvez, porque el alcalde de Fábrega lo hemos tenido cuando estábamos en radio. Sí, exactamente, tienes razón. Ahora, bueno, yo lo volví a invitar, ahora en campaña, todavía estoy esperando que regrese. Chello Galvez también. Ese es un one-hit wonder. Sí, pero Chello Galvez es igual que venga acá. Y acá en el set de televisión hemos tenido a todos. O Chello Galvez es diferente. Menos a Chello Galvez. Es diferente. ¿Por qué? Diferente, tú me preguntaste si es diferente. Ah, por eso tenemos que ir a café Coca-Cola. No, no voy a... Pero es diferente así como Plaza Sésamo. Yo creo que si lo invita... Diferente de todo lo demás. Uno de nosotros. Vamos a invitar al señor Chello Galvez, pero que venga aquí al set, Flor. Sí, que venga. Si quiere venir, que venga. Que venga al set. Pero bueno, ha hablado con Willy Bermuda, que si viene al set. Aquí no viene mucho al set, pero Willy Bermuda sí viene. ¿Cómo va la campaña? Bien, digo, 58 días. Yo pensé que era 59. Hasta que me puse feliz un día menos. No, bien, bien, bien. Te digo, honestamente, creo que cuando uno... Arrancamos en carnaval ahí mismo, así que eso fue un poco de desestrés también con... Pasándola bien, es verdad. Yo creo que cuando uno llega, lo reciben bien en los lugares y no tienes ese temor o ese tema de que te van a gritar. Yo creo que eso es chévere. Y escuchar a las personas. Definitivo, yo creo que hay muchas personas que están esperando, tienen un sentimiento de esperanza. O sea, la gente quiere que cambien las cosas. Yo creo que eso es lo principal. Y lo más sabroso de todo, te cuento, Atenoja, es que estoy con mi familia. Tengo a mi papá, con mis hijos. Mis hijos han disfrutado estas vacaciones caminando política que en su vida lo habían hecho. Mis hijas, lo mismo. Pero no sientes hostilidad del electorado? Porque hay un electorado hostila que no quiere saber los políticos. ¿Te pasa eso? No, no. Creo que casos puntuales y no son groseros. O sea, la mayoría dicen, no quiero. De verdad que no quiero hablar con ningún político. No quiero saber ningún político en general. No importa quién sea, no quiero saber. ¿Eso se ve mucho? No, poco, muy poco. Es que al final del camino uno no llega como los típicos políticos que llegan con una perafernalia y todo lo demás. Sino que uno llega tratado de hablar con las personas. Es más, yo te voy a decir, las mejores caminatas que a nosotros nos han salido o visitas el sitio, somos cuatro personas, cinco personas máximo. Porque te abren la puerta, tómate un café, una soda, escúchame, escúchame, escúchame. No llegar a prometerle, sino escuchar a las personas. Entonces, poco ha pasado. Ninguna situación nos ha pasado de rechazo. Creo que al final del camino las personas nos ven como un muy buen candidato en el tema por lo que hemos hecho en Don Bosco y adicional al tema de Luis Casís, que también es una persona que la gente quiere mucho. Así que de verdad que ha sido sabroso. Nos ha gustado. Creo que es reconfortante la escucha de las personas y todavía entender las problemáticas. Hemos ayudado a muchas personas. ¿Cuánto ha costado tu campaña por ahora? No estoy claro. Estoy muy por debajo, ni el 15% de lo que me puedo gastar legalmente, es lo que te puedo decir. Entonces, si estás claro. Sí, sí, pero bueno, no tengo el número exacto en estos momentos. Pero hay un tope. Sí. Hay un tope, pero obviamente no. 3.6 millones de dólares. ¿Cuánto? 3.6. 3.6 para ser alcalde de la capital. No, ¿va qué? ¿Te parece que esa cifra es sensata como tope? No creo que me gaste ni la mitad de eso, honestamente. Y yo creo que al final del camino, eso es lo que te da la norma, ¿no? Hay que ver cuánto se va a gastar el actual alcalde con la plata de nosotros y haciendo política, contratando planilla. Porque estamos escuchando que cada vez más y nosotros estamos esperando que entreguen el informe de transparencia de marzo de la alcaldía para entender si de 5.900 colaboradores, es verdad que subió a 7.000 colaboradores en dos meses. Eso no está en la página web de la alcaldía. No, no está ahora mismo, pero estamos esperando una información que nos debe estar llegando ahorita sobre ese tema de la alcaldía de Panamá, de cuántos colaboradores subió enero y febrero. Porque sabemos que hasta, ejemplo, en el Roberto Kelly, que queda en Don Bosco, nos han dado información que han metido 30 personas más entre enero y febrero. De otros corregimientos, de otros lugares, tenemos fotos, tenemos evidencias, hay testimonios de personas que han firmado el contrato, pero que saben que lo están firmando porque alguna candidata a diputada o algún candidato a diputado o algún candidato a representante de otros partidos, hasta de otras alianzas, él lo está comprando a punta de nombramiento. Yo creo que ese es un tema que... Es increíble que la planilla de la alcaldía no sea pública en este momento. Sí. Eso es. Eso hay que denunciarlo inmediatamente, nosotros tengamos las pruebas, nos pondremos la denuncia, porque no es un tema que yo creo que al final, lo primero que tiene que entender todas esas personas que están siendo contratadas por el alcalde, es que el 30 de junio van para afuera, porque es que no hay presupuesto que aguante el aumento de planilla que ha hecho en este tiempo electoral. Entonces, esperemos que no sean tan ilusos de pensar que después del 30 de junio van a tener un puesto permanente en la alcaldía por cinco años más. Lo que van a tener es un... Sí, pero esos nombramientos, esos nombramientos son botellas. Bueno, lo que estoy entendiendo es que están asistiendo a trabajar en lugares que no tiene sentido llegar a trabajar. No, por eso, pero por eso. O sea, ¿están haciendo campaña? Están haciendo campaña. La pregunta es, todos hablan de reducir... ¿Están asistiendo, no están marcando, no están marcando? Eso hay que verlo en su momento. Todos hablan de no abultar más la planilla, todos critican el tamaño de la planilla, pero no he visto muchos prometer bajar la planilla. ¿Tú votarías, gente? Yo he dicho empáticamente que nosotros empezamos con 3.500 colaboradores. De 7.000, nosotros vamos a reducir la planilla a 3.500 colaboradores, que era lo que había en su momento en el 2019. Y vamos a evaluar de ahí para abajo, cada uno, cuál es la función y cuál es la competencia de cada uno. Y el que no está haciendo un trabajo va para afuera. Y si no lo necesitamos, también va para afuera. Pero nosotros vamos a reducir 50% de la planilla automáticamente entrando. Pero ahí es donde entra entonces la campaña. Exacto, de bolota. La gente de redes que dicen que tienen que salir a defender el voto. Pero tienen que salir a defender, no el voto, el puesto. O sea, no es defiende el voto, sino defiende el puesto, lo que están diciendo. Yo creo que al final quien está trabajando y se necesita, seguirá trabajando. Lo que yo sí creo, y te digo, Flor, estamos hablando en estos momentos, sale en redes sociales esto y automáticamente gente de la alcaldía me escribe y me dice, nosotros en el departamento de mercados, somos 15 personas en el mercado, vamos a decir, por ejemplo, San Felipe Neri, pero la planilla son 35. Es decir que hay 20 que nunca han venido a trabajar. Cosas como esas. Claro. ¿Qué significa? Los mismos colaboradores que sí trabajan en la alcaldía están molestos porque dicen, nosotros sí trabajamos y nosotros estamos cargando un poco de botella que tiene la actual administración alcaldicia. Claro. Yo sí creo que, hey, seamos sensatos, primero de julio se van todas las botellas, no se renueva ningún contrato contingente, ningún transitorio y se revisan los permanentes automáticamente. Y es inverosímil, como dice Flor, que habiendo una ley que obliga a la publicación en el sitio web de la alcaldía, de la planilla, que es una información de carácter público, de acuerdo con la ley de transparencia, el alcalde no solo no la publica, sino que la ANTAI no le llama la atención por la no publicación. Entonces. Nuevamente, las botellas se van y punto. Eso no es un tema de negociación. O sea, yo creo que al final tenemos una planilla. ¿En cuánto tiempo esperas cumplir esa promesa? Primer día. ¿Cómo vas a saber quién es votar? Porque tú tienes, hay una cosa, por eso te digo que, Flor, aquí puede llegar mucha gente a prometer, pero no entiende lo que es la Administración Pública Municipal, porque no es lo mismo la Administración Pública que la Administración Pública Municipal. El primero de julio, el nuevo alcalde tiene que firmar los contratos de todos los colaboradores en contingentes y transitorios. Así es. Es decir, que el primero de julio no se renueva ningún contrato y empieza la evaluación de los permanentes solamente. Y ahí automáticamente te llega. ¿Cuántos son permanentes? Hay que revisar cuántos son permanentes, cuántos son contingentes y cuántos son transitorios, pero debe ser más o menos, y te paso la información, me comprometo a pasártela, pero debe ser 60-40. ¿60? ¿60% permanentes, 60% transitorios y contingentes. Bueno, ahí ya bajarías el 50% sin votar a nadie. Sin votar a nadie. Los contingentes y los transitorios no tengas que trabajar con ellos, claro que sí. Pero en los contingentes y transitorios también están los promotores. Promotor cultural, promotor deportivo. Y los promotores... No es que tú no necesites trabajar con ellos nuevamente, vas a necesitarlos. Pero hay que hacerlo de una manera responsable, entendiendo que también hay personas que están trabajando y que están haciendo un trabajo y que necesitamos seguir trabajando con ellos para poder echar adelante esta ciudad. O sea, no es votar por votar. No, es quebrar las botellas. Yo creo que ese es el punto, exactamente. Y cuando hablo de botellas me refiero a los que saben muy bien que están recibiendo un pago que al final no terminas... Porque la estrategia política aquí y la estrategia en la que gira en torno a la política de poder hacer plata de forma rápida es que tú nombras botellas, esa persona sabe que no va a trabajar y esa persona al final no recibe ese pago, sino que recibe un porcentaje de ese pago. La diferencia tiene que distribuirla. Y ahí es donde va a entrar la autoridad para investigar específicamente eso. O también, en el caso particular de un aumento súbito de planilla en campaña, significa que esos son activistas de campaña. Y ese es otro tipo de delito, otro tipo de problema, porque no se puede desde el cargo público... Desviar los fondos para ello. Exactamente, desviar fondos para hacer campaña. Yo creo que Atenoja ahí, y nosotros estamos esperando que nos entreguen la información que ya quedaron de darnos en los próximos días, para nosotros interponer la denuncia ante el Tribunal Electoral por todas las contrataciones que ha hecho en enero, febrero y a marzo. O sea, sabemos que sí está ofreciendo, tenemos hasta testigos y personas que están dispuestas a testificar de lo que ha hecho él, que han firmado hasta los contratos y tienen grabaciones y demás. Así que eso es un tema que nosotros estamos prontamente a denunciar al alcalde porque es totalmente ilegal lo que está haciendo, ofreciendo cargos, nombramientos y planillas para poder contratar... Willy, a propósito de botellas, pero en esta ocasión de plástico, ayer tuvieron una gira a conocer a Wanda Díaz. Bueno, ya nosotros conocíamos a Wanda. Wanda es nuestra... Yo creo que es vecina tuya, ¿no? Es nuestro... no, bueno, es colindante con el... Es quien separa Don Bosco de Juan Díaz. Es el río Juan Díaz, está en el río Juan Díaz. Nosotros pues tenemos también un Reebok en el lado del río Tapia. Creo que eso ayuda a que Don Bosco, en sus dos fronteras, en sus dos fronteras, tanto hacia Juan Díaz como hacia Tucumán, tenemos dos sistemas de contención de basura que bajan por los ríos, ayudándonos a tener un corregimiento que por lo menos no arroja tantos desechos hacia el mar o no permite que lleguen tantos desechos hacia el océano Pacífico. Yo felicito a la fundación, a la ONG, Marea Verde, creo que el trabajo que han hecho ellos en conjunto con la empresa privada y gobiernos locales, porque con nosotros en Don Bosco hicieron el Reebok, recicleta, los puntos limpios, y hay varios otros pequeños que estamos tratando de ver si impulsamos en conjunto con ellos. Y yo creo que eso es parte de ellos trabajar con gobiernos. Es un caso de éxito de una ONG, gobierno local y empresa privada para poder hacer lo que ha hecho con el Wanda en Juan Díaz, lo que se ha hecho con el Reebok en Don Bosco, lo que hicimos con las recicletas en Don Bosco. Creo que eso hay que seguir replicándolo en otros lugares. Y no solo eso, hay siete afluentes que terminan en el océano Pacífico, en la Bahía de Panamá. Yo creo que ahí vemos el Matasnillo, el Matías Hernández, el río Abajo, el río Curundú, que hay que hacer ese mismo sistema que se ha puesto en Juan Díaz y similar a lo que se ha hecho en Don Bosco, creo que hay que hacerlo también en los otros ríos de la ciudad capital. Y esa es parte de las promesas que nosotros hemos hecho. Entendiendo de que ya lo hicimos en Don Bosco, ya se hizo en el río Juan Díaz, sabemos que podemos hacerlo ahora en los otros cinco afluentes que van bajando hacia el océano Pacífico. Es necesario, o sea, hay demasiadas cientos de toneladas de basura que caen en el océano por la mala recolección que hoy día la autoridad de aseo le presta a la ciudad. Ahora, en el caso de que el señor Rómulo Rux canne la presidencia y usted la alcaldía, ¿van a eliminar la autoridad de aseo? O sea, ¿van a hacer que el aseo regrese al municipio? Y hablo en función de que los dos lleguen, porque aquí parece que durante este gobierno donde los dos llegaron, tanto gobierno PRD como alcaldía PRD, hubo esa promesa, pero nunca se cumplió. Y aquí quizás la excusa no fue que el gobierno me lo permitió, sino que de seguro había otros intereses. No sé si eso es parte de un plan que tiene usted con el señor Rómulo Rux. ¿Cómo sería siendo parte de la alianza? Se ha conversado, casualmente el día de ayer estuve con Blandón, hablando de eso también, y es un tema de que, Blandón siendo municipalista, habiendo sido alcalde de la capital, está clarito de que la autoridad local, la alcaldía de Panamá, es el ente que puede resolver el problema de la basura, que tiene la capacidad, más que todo porque está cerca de la ciudadanía. Yo creo que esa es parte de la promesa que ha hecho, no solamente Rómulo, sino varios otros candidatos presidenciales. Pero indiferentemente sea quien sea, nosotros ya lo dijimos, y es parte de la principal promesa de nuestra campaña, en los primeros 100 días nosotros limpiamos la ciudad. Ya lo hemos hecho en Don Bosco, no hemos necesitado... O sea, ¿con autoridad o sin autoridad, CEO? Con autoridad o sin autoridad, nosotros en Don Bosco la estamos limpiando y la estamos recogiendo en estos momentos, desde hace años. Entonces, no necesita, porque la ley te permite tú hacer el servicio de recolección de basura. Hay algunos candidatos que hablan de reciclaje, de que ellos van a solucionarlo por medio de la fuente. Eso es parte de... Pero necesitamos limpiar la ciudad primero para poder entonces resolver el tema con el tema de reciclaje y poder trabajar en base a eso. Que esta campaña de concientización y demás, en el tema de la base, de clasificación desde la base. Antes de eso, necesitamos limpiar la ciudad. Y nosotros siempre les hemos dicho, lo vamos a hacer, porque la alcaldía puede hacerlo, porque tiene presupuesto, tiene presupuesto para el 2024 limpiar la basura del... Es que una cosa es limpiar la limpieza, otra cosa es donde llevas esos desechos. Y el tema del vertedero del Cerro Patacón, bueno, sabemos que es el problema donde llevas esos desechos. Y que hoy en día, realmente, pues, está... O es cualquier cosa ya menos un relleno sanitario. Nosotros le llamamos la mina de la basura. Sí, es realmente una montaña de basura, literal. Es complicado. Pero tenemos una pausa y regresamos con el candidato alcalde de la capital, Willy Bermúdez, aquí en Cuarto Poder, para hablar casualmente de este tema de Cerro Patacón y regresamos. Mira, no sé, esta foto me la mandaron. Tú sabes, gente que está en contra de SunTrack, ¿no? Porque está viendo los cierres de calle ahí en Santa María, en calle 50. A Flor la atracan todos los días ahí en calle 50. No. El tema es que el dirigente Saúl Méndez iba para Chiriquí. Pero yo realmente no sé si es hoy o fue ayer, ¿ah? No importa, pero va en primera clase, mira eso. Va en business para Chiriquí. Y va en business para Parija. O sea, Saúl nada más viaja en business. Sí, sí, él es el progreso que acarició a sus lares. Ricos y famosos, como los ricos y famosos. Allá ustedes, los pobres, que va el gallinero de irse. Claro, la queja no es el día que viaja, sino es que él viaja por avión y el resto de los mortales por tierra. Y teniendo que aguantarnos los cierres y los tranques, en fin. Bueno, ¿será que va para el debate? Desde ya, para preparar el terreno, Maribel. El debate del 13 de marzo. Bueno, a lo mejor viaja una semana antes para preparar. La avanzada, la avanzada. La avanzada. Aunque, bueno, él no estaba en el equipo de apoyo de Maribel Gordón. Por lo menos no lo vimos ese día. Lo que sí sabemos es que está en el Parlacén. Él es el número uno, ¿verdad? Sí, claro. El Parlacén, el número uno. En la lista de la candidata Maribel Gordón. O sea, que él está supuesto a recibir esos votos de parte de Maribel Gordón. Y esa inmunidad. Y la inmunidad. Y el blindaje que te da. No inmunidad, es el blindaje que le da el voto del Parlacén. Para que sepas. Está con nosotros el candidato alcalde Willy Bermúdez. Y ahí vamos a hablar de Cerro Patacón. Porque una cosa es recoger la basura. Y otra cosa, a ver, ¿qué hacen con la montaña de basura de Cerro Patacón? Me confirman que fue David el martes, el señor Saúl. Bueno, es que por eso, el mensaje que me enviaron era solamente... Mira, aquí la gente, los mortales, viendo cómo pasamos por la calle y el viaje en avión. Ese era el mensaje. A mí me mandaron hasta el tiquete. CM17-101E. De repente no pasa. No hay nada oculto. No son los haters del señor Saúl Mendelec. No estamos nosotros, nosotros no somos haters. Ellos son haters de nosotros. Nosotros no somos haters del señor Saúl Mendelec. Ellos sí son haters nuestros. Pero oye, también a Flor le hicieron su videíto de inteligencia artificial. A él se parece a Flor. Pero el de Flor está mucho más interesante. Sí. Porque meten actores políticos. Mira eso, escucha eso. Pero esa hace más mocas que yo. El presidente de Panamá podrá invertir 250 dólares y recibir 20 mil dólares en ingresos pasivos cada mes. Junto con el jefe del Banco de Panamá, han creado una plataforma que funciona de forma totalmente automática y se basa en el comercio de recursos naturales de Panamá. José Raúl explicará cómo funciona el programa y por qué lo recomienda a todos los panameños. Buenos días. En primer lugar... Aquí es contra Flor y contra José Raúl Mulino. No sé. Escúchalo todo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Es simple y fácil de usar. Cualquiera que invierta una pequeña cantidad de dinero podrá obtener un mínimo de 10 mil dólares en ingresos adicionales por mes. Y cuanto más inviertas, más ingresos obtendrás. Quiero agradecer a Elon Musk. La voz de Flor, bueno, sí tiene un acento medio colombiano. Medio colombiano. O sea, ¿no? Pero la de José Raúl Mulino no se escucha bien. Pero mira, pero... Muchos incautos caen. Acuérdate que no tienen una avianza natural con él. Qué creatividad de los estafadores. Porque dice José Raúl, con Elon Musk. Exactamente. No, no, no. Por favor, señores, no caigan en estafas. No caigan en estafas. Pero lo que viene en campaña sucia, ¿esto es una muestra? Sí, es una muestra de lo que está pasando. Lo que van a sacar diciendo que el video de la gente hablando... Claro, diciendo lo que nunca han dicho. Así es. Va a imitar, va a haber imitación de voz, el audio. Nosotros tenemos un especialista en inteligencia artificial, Leroy Holzman, al que le consultamos cuando aparecen estos videos. Sobre todo para entender la veracidad, los problemas que pueden existir en esos videos. Así que vamos a estar utilizándolo y apoyándonos en él a lo largo de toda la campaña. Porque de que hay mucha inteligencia artificial y mucha campaña sucia, sí hay. Marcaléle, Flor. Sí. Pero está bien, a ver a que está bueno. ¿Qué está bueno, Flor? ¿Qué vamos a estar bueno eso? O sea, salió bien, pues, ¿no? Ah, bueno. O sea, Guido salió horrible. Esa es la parte estética. Guido, cuando le salió suyo. A mí también me hicieron uno, pero yo era con Javier Carrizo. Eres del Banco Nacional. A todos nos han hecho ufa manía, a mí me han hecho. No caigan en la taza, no caigan. Flor estaba preocupada. Qué gracias, qué gracias. Sí, Flor estaba preocupada por el tema de la credibilidad. Pero la próxima, o sea, hay que mejorar un poco. Hay que pulir un poquito el acento. No, la voz igualita. La voz parece bastante. Pero hay que pulir un poquito el acento y como el muequerío. Sí, la voz. Exacto. Yo soy bien muequera, pero ella es más muequera que yo. Sí, te supero. Willy, antes de terminar, entonces. Ella, mi versión artificial. Tu mención inteligencia artificial. No, tu mención inteligente. Willy, entonces, el Cerro Patacón, ¿qué va a pasar con Cerro Patacón? Cerro Patacón lo vamos a cerrar. Ese es un tema que hay que cerrarlo, pero hay que buscar las alternativas. Nosotros ya hemos estado hablando con el BID, con multilaterales, para ver posibles alternativas. Yo creo que ya se, en esta época, hablar de hacer otro nuevo relleno sanitario para poder cerrar el actual es totalmente ridículo. Es falta de capacidad de visión correcta y demás. Yo creo que en la basura hoy día se están haciendo plásticos, se está haciendo compostaje, se está creando mucho lo que es la economía circular. Ya en Don Bosco lo hemos estado haciendo con empresas privadas, por el programa de recicletas, lo que sacamos del BOP, lo que logramos reciclar y demás. Yo creo que hay que trabajar en base a esa línea, lograr reciclar la mayor cantidad. Vamos a tener visitas pronto, tanto en Panamá y, si Dios quiere, en casos demasiado de éxito, tendríamos que desplazarnos durante un día y venir para ver otros casos de posibles formas de procesar la basura. Entonces, estamos esperando, nuevamente, hemos estado en conversación con multilaterales. Creo que ya todo está inventado en este mundo. Nomás hay que buscar qué aplica Panamá de acuerdo a la cantidad de toneladas de basura, que son casi 3.000 toneladas al día, que se generan en Panamá. Y de ahí cómo empezamos a trabajarlo, que es una campaña de concientización y de educación hacia la población. Entonces, son dos diferentes problemas. Yo siempre lo he dicho, el tema de la recolección, para nosotros es una de las principales promesas de campaña. Igual que la seguridad, en 100 días recovemos la basura. Y con el tema de la seguridad, vamos a poner cámara de videovigilancia, alumbrar esta ciudad, iluminar esta ciudad, que yo creo que es uno de los temas... Bueno, pero hoy en día el municipio tiene cámara de videovigilancia. Totalmente, es un desastre. El alcalde la dejó perder. Hay que nuevamente reestructurar eso. Nosotros hablamos de hacer mil cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Eso es algo de que ya existe, ya se hizo, ahora vamos a terminar de hacerlo y a revisar lo que tiene ahora mismo. Lastimosamente hay muchas cosas que se dejaron de pagar, no se le dio mantenimiento y se terminaron perdiendo. Pero sí hay que nuevamente apoyar como alcaldía, como gobierno local, como autoridad principal del distrito, el tema de la seguridad en conjunto con la Policía Nacional, la Policía Municipal. Y nosotros hablamos mucho de que la Policía Municipal, tenemos que hablar a la Policía de Bienestar Animal y de Bienestar y de Medio Ambiente, porque son dos secciones que hoy día demanda una Policía Municipal que pueda coordinar con los jueces de paz para prevenir los delitos en las comunidades, y en este caso los corregimientos del Distrito Capital. Bueno, Willy, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Creo que ha sido interesante la presentación que nos has hecho esta mañana. Muy interesante y además es un reto que si bien es un reto de la ciudad de Panamá, es un reto a nivel nacional, porque no es solo Panamá el que tiene el problema de cómo dispone de sus desechos sólidos. Que quizá Panamá pues obviamente es el más grande por obvios motivos de población y demás, pero es a nivel nacional el problema. Decíamos el otro día que solo hay un vertedero aquí que se maneja más o menos con responsabilidad que es el diamante en Chorrera. Muy bueno. Así es. Lo maneja una multinacional que se llama Veolia. Yo fui a conocerlo de primera mano y no tengo más nada que decir que es el único relleno sanitario que conozco en Panamá que se maneja de alguna forma correcta. Ahora nada más falta el siguiente paso dentro del proceso de los rellenos sanitarios es transformar esos desechos o en energía o en algo útil para beneficiar al medio ambiente. Eso es lo siguiente. Perfectamente factible. Ojalá el gobierno entrante entienda que el principal problema de esta ciudad y muchas otras ciudades como Colón, Samirito y demás es el tema de la basura. Hay que agarrarlo de frente y trabajar igual que el agua. Exacto. Hablamos de una ciudad de 26 corregimientos y con eso me despido, pero solamente 8 corregimientos realmente tienen servicios básicos. El servicio básico es basura, agua, seguridad, parques. O sea, tú vas al área norte y al área este, 18 corregimientos que no tienen agua, no le recogen la basura, no tienen espacios públicos de calidad, no tienen acera y el tema de seguridad. Y el área norte es donde está la potabilizadora Heche y Libre. Y allá hay un contrasentido total. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, esas son las propuestas que nosotros venimos a resolver. Y bueno. Bueno, muchas gracias Willy Bermuda. Gracias por acompañarnos. Un acuerdo, poder. Se nos acaba el tiempo. Si usted sigue en Telemetro o Radio, siga con los muchachos del Bronch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.